Como respaldo al deporte lojano en las disciplinas de tenis de mesa y lucha olímpica, en convenio con Federación Deportiva Provincial de Loja, la municipalidad entregó oficialmente los escenarios deportivos para la práctica de dichas disciplinas. El día de hoy, gracias al esfuerzo realizado por nuestro señor alcalde, ingeniero Jorge Bailón, se hace la entrega el día de estos mini coliseos para que los deportistas de estas disciplinas pongan de manifiesto y sigan representando de la mejor manera a nuestra ciudad y provincia de Loja. El mini coliseo está equipado con implementos necesarios para los teninesistas y luchadores olímpicos, dando muestra del fortalecimiento del deporte en nuestro cantón, objetivo primordial de la administración presidida por el ingeniero Jorge Bailón Abad como alcalde de Loja. Una de las decisiones que mi administración municipal ha tomado y tomó siempre en las otras dos administraciones es no descuidar el arte, la cultura y el deporte. Hoy tenemos una bonita infraestructura gracias a la colaboración de mucha gente, principalmente el municipio indudablemente, pero esa insistencia, esa yo diría manera de preocuparse de la federación ha hecho que no olvidemos esta parte deportiva. Ahora, nuevamente, con esta infraestructura, con el apoyo, con la voluntad de los dirigentes, con el cariño de los padres de familia, puedan en realidad convertirlos en verdaderas estrellas de este deporte. Entre las obras que se ejecutaron están la construcción de graderíos, impermeabilización del piso, colocación de estructura metálica, revestidos, empastados, pintado de la parte interna y externa del edificio. Yo creo que eso es la idea que tenemos como lojanos y ahí es donde tenemos que apuntar y ahí es donde tenemos que seguir unidos. Y yo quiero felicitar al municipio de Loja porque realmente ha demostrado que tiene un equipo de trabajo muy comprometido. Recibo a todo mi agradecimiento, Ingeniero Bailón. Creo que estamos ahora siendo concordantes con la disciplina de lucha olímpica, que tenemos una gloria a nivel mundial como Licea, un proyecto muy grande como es el de Cataclub. De un espacio físico adecuado para la práctica de las disciplinas del deporte, como es el tenis de México. Gracias a los niños y jóvenes deportistas, practicantes de este deporte, por ser el motivo para seguir, perseguir y materializar nuestros sueños. Esta realidad no hubiera sido posible sin la decidida colaboración del señor alcalde de Loja, el Ingeniero Jorge Arturo Bailón Abad. El proyecto como tal se concretó gracias a la gestión realizada por directivos de Fede Loja en conjunto con el ayuntamiento local. Estamos muy agradecidos con el alcalde Jorge Bailón Abad porque ese es un sueño. Creo que muchos dirán, sí es un coliseo, pero es mucho más para nosotros, que es algo que le sirve a nuestros deportistas para poder hacer su práctica normalmente. Asumiendo con responsabilidad el servicio al deporte lojano en varias de sus disciplinas. Para Subnoticias, Valeria Tubili.